¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! ¡Momi se va! ¡Momi se va! ¡Adiós, Momi! ¡Vuestro canal de terror! ¡Yiii! ¡Y diversión! ¡Bienvenidos al capítulo 5 de Poppy Playtime Chapter 3! Creo que es el último episodio, es mi sensación, mi percepción Pero la verdad, va a ser legendario No sé si habéis visto el resto de capítulos, pero os los dejo arriba a la derecha para que no los perdáis En todo caso, dentro de unas horas tendréis también el juego completo en un solo vídeo Si os ha gustado el vídeo, es muy importante, o el juego Que reventéis el botón de me gusta, que comentéis lo que os ha parecido, suscribáis Y que podéis apoyar siendo miembros, con supergracias Y también he escuchado mi música, pronto habrá canción del juego Y vamos a hackearlo al 100%, veremos todo Así que muy atentos al canal ¡Seguimos! Vale, me han dado la llave del domo O algo así, es lo que dice Sky Dome Key Lo digo por aquí Lo digo por aquí Lo he repetido Míralo Yo no he puesto todos los cables Es que no los he puesto What? Míralo Déjame darle a esto No puedo Claro, es que a mí se me ha pasado poner los cables de los sitios donde he estado Que era algo prioritario en el juego Y así como un buen despista aunque soy Pues no los he puesto El cable es Larguísimo Cable que va Ahora sí Vale, vale, vale Me lo llevo Ha dicho que tengo que llevar esto A donde la producción de gas ¿Y qué pasa con la iglesia? Viendo el mapa No veo la iglesia Se suponía que veo la iglesia, ¿no? Hemos ido aquí Bueno, yo no sé si hemos ido Pero aquí hemos ido O sea, eso es muy raro, tío No entiendo cómo me han dado una llave Que no sé Dónde voy a utilizarla Sky Dome Key Vale, en principio yo creo que lo que me ha pasado es que me dejé Lo del colegio Entonces el juego ya pensaba que iba a llegar al 100% Pero no había llegado por culpa de mi despiste Y esa llave que me ha dado es para irme Digo yo, ¿eh? Creo que no me estoy dejando entonces nada Por favor, que no me esté dejando nada A ver Vamos con esta batería Es que por ejemplo yo No sé, acá tampoco lo hemos visto Mucho Mucho, ¿no? Siento que faltan cosas Vale, una batería Que esta se pone, ¿dónde? Allí, la azul ¡Oh, Dios! Hola, Kandam ¿Qué hago? ¡Oh, Dios mío! 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 Que aquí pide también un VHS Y vuelvo a tener la batería verde A mi disposición No se quedó guardado Voy a ponerla verde Ah, que él viene sí o sí No puede ser Leñes Es el ascensor Es el botón Es el botón Es el botón, tío Se acabo de ver Viene el catnab Dios ¿Ves? Es como que se activa Ahí estamos ¡Uf! ¡Dios! ¡Aterrador, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! subiendo por las rejas y ahora donde estoy he llegado a poner la batería no parecía que lo hubiese puesto porque la máscara ya no la tengo la he perdido me la ha quitado VHS en negro experimento 26 experimento 1006 siempre terco y silencioso como en cada sesión aún así sigo descubriendo nueva información el descubrimiento de fin del registro ya estás listo para hablar ya tengo una pregunta tiene varias voces adelante ¿acaso sientes algo? ¿a qué refiere tu pregunta exactamente? nos pegas golpeas cortas nuestra carne lo sientes ¿todos? hay un secreto en tu navegador 1006 con un valor inconmensurable corto clavo y ¿a ese serio? porque ¿a quién le hace eso? en cada sesión estoy más cerca puedes hablar por lo pelear o ceder igualmente aprendo algo nuevo sobre ti cada día y me emociona gracias me agradeces por supuesto aprendo algo nuevo sobre ti cada día esto me va aprendiendo imita voces o tiene un montón de voces por no sé no entiendo pero imita las voces el prototipo ojalá lo veamos aunque sea un poco ¿no? experimento 1006 vale hay una zona de baterías el gas rojo está en el ambiente aunque ya no tenemos la máscara no sé por qué se ha guardado canda se aproxima alístate se aproxima pero espérate alístate ¿alístate qué? o sea una batería va aquí este cuarto puede protegerte solía ser una sala de seguridad y podría salvarte ahora familiarízate con ella si me das tiempo la sala aún debería tener baterías usarlas para alimentar lo que necesites de la sala tus balizas pueden revelar que es real y que no tendrás que usarlas con él esto debería haber una terminal verde de energía en la sala justo detrás y a la izquierda de ti puedes usar una batería para encenderla míralo por tu cuenta ¿ya está? ¿eso es todo? tengo una batería aquí ¿es este enchufado? este no sé dónde ponerla puedo utilizar muchas cosas tengo muchas baterías aquí debo usar todo lo que tengo a ver vamos a ver esta fábrica esta sala porque va a salir en el enfrentamiento con Takatna hay muchas cosas que se activan vale estas baterías las puedo poner si eso activa un gas para protegerme por si viene justo por ahí ¿no? digo yo puedo saltar puedo saltar para ir ¿dónde? al otro lado de un lado al otro luego tengo la mano verde es para coger energía de aquí ¿no? no va le faltan baterías esta sí ups no me ha dado tiempo para activar nada estos dos dan energía otra batería aquí es como abrimos muchas cosas ¿eh? ¿me subo? no me subo ¿no? aquí van dos manos o eso dice tanto a ambos lados de la sala como al frente y atrás debería haber pequeñas alcobas con terminales listas para encender todo rarísimo ¿eh? ah mira esto activo no puedo ni pasar yo pero quiero practicar y ver todo lo que hay porque me va a estar persiguiendo y no sé ni como lo podré matar vale sin más ¿no? hay huecos habitaciones sí pero el VHS lo hemos visto ya ese era el de experimento y no sé si meto aquí una no puedo hay 90 que raro es muy muy raro tengo muchas baterías pero estas no van es raro que no vayan porque conectan con el ordenador central uy bo ahí la he liado ¿no? son cuatro baterías ¿ok? cuatro baterías ¿cómo podría? no hay cinco realmente también esta esta eso es como employer playtime ¿no? uy se me cerro vale si yo por ejemplo pongo vamos a ir poniendo todas las baterías que podamos ¿ok? una ahí otra aquí esto es como sin entender cómo funciona no sé si sea muy importante ahí van dos esta no sé que hace la energía y la otra te da energía aquí vale esta la ponemos aquí y me sigue quedando un hueco vale electricidad vale electricidad vale vale puedo activar cosas me voy a abrir aquí activa un gas activa un gas a este lado o sea para activar ese gas tendría que hacer así pam pam me protegería de le voy haciendo daño entiendo ¿no? haciendo eso aquí me pide batería ostras leñes que hago que es real y que no hay tiempo vine por allí ¿cómo activo este? desde aquí vale eso no era real ¿no? ¿qué está pasando? batería nueva estoy activando algo tío algo le he hecho ¿no? no sé si esta es real no parecía no parecía real me ha matado tío vale a ver le he hecho un poco un poco de pupa eso ha abierto la puerta o algo así de arriba estoy muy perdido en lo que tengo que hacer para vencerle sé que me puedo proteger por diferentes zonas con las baterías pero nada fácil vamos a ir colocándolos a ver vamos a ir colocándolas simplemente pues es poner cada una en su sitio como en un orden o sea la que me ha pedido son dos luego se ha abierto esto tío vale me podía defender por ejemplo si me pongo aquí y él viene por ese lado a ver vamos a probar las cosas que hacemos si lo doy aquí eso se lo he hecho el helado ahí antes si por ejemplo le doy a este vale ese es el de este lado pero si quiero darle al de allá es más complicado tengo que ver por donde viene según por donde venga atacarle vale si viene por porque antes me ha matado tío no sé por qué esto sirve para ver si es real o no aunque se aprecia un poco si es real atacamos por aquí atacamos por aquí este es el más complicado se me hace a mí porque tienes que coger rápido tienes que ¿ves? pilar rápido la mano esta abrir esto y darle a esto y si fuese que viene por aquí tienes que quitar la batería y volver a ponerla esto es mejor dejarla quitada diría yo vale estamos semilistos puede venir por cuatro sitios entonces hay que estar atentos a ver por donde viene e ir atacándole con lo que tenemos ¿vale? luego te pide otra batería vamos a ver vamos a ver vamos a ver por donde viene primero chicos y si es real claro viene por la izquierda parece si vayamos entonces estamos apañados parece falso este si esto me hace verdadero he hecho daño creo si se ha ido falso batería ¿verdadero? me estoy quedando sin auriculares vale, vale me he quedado sin un auricular chicos pero bueno estáis vosotros escuchando el juego igual pues que me he quedado sin batería o sea estoy escuchando de un lado solo me viene por acá chicos no me da tiempo vamos no puedo bajar hasta por esto como se baja tío antes me dejó bajar ¿qué hice? otra batería voy a quitar esta no se por donde va ¿eh? ¿eso es falso? viene por la derecha leñas me va a tocar quitar una de estas si viene por ahí izquierda es que solo lo digo por un lado así que estoy ahí un poco no me pedirá otra un minuto ¿eh? está por atrás no, el auténtico no, el auténtico está ahí parece auténtico otra batería me pide la voy a poner chicos me la juego me queda la de la luz 38 segundos no me está atacando por suerte 30 segundos está bastante calmado ahora no sé por qué antes se me había abierto eso como si se hubiese bugueado igual no se tendría que abrir tan rápido 10 segundos no viene menos mal 5 3 2 1 3 3 ¿tendría que ser así? ¿qué dices? algo he hecho mal o sea no sé le veo una mecánica bastante clara ya pero no he sabido matarlo a pesar de que se ha cargado todo toda la batería estaba cargada en cuanto he tocado esto este cuarto puede protegerte la sala aún debería tener baterías o sea para alimentar lo que necesites de la sala eso lo entiendo tus balizas pueden revelar que es real y que no lo sabemos esa es la pistola debería haber una terminal verde de energía en la sala justo detrás de ti en la izquierda de ti si terminal de energía terminal de energía si debería haber una terminal de energía por ejemplo esta esta la hemos puesto ah estaba tal cual tío pero solo con esta claro solo con esta yo puedo poner esta batería ¿vale? cargar la mano verde y pulsar aquí es que estoy del otro lado o sea desde aquí arriba con la mano verde yo puedo cargar y hacer el mismo efecto ¿veis? igual que si tuviese la batería o sea que esta batería es totalmente prescindible no hace falta ok y esta de aquí ya hemos dicho que tienes que abrir es un poco engorroso ah claro espera espera un momento una cosa una cosa si yo hago así y le doy a esto tampoco hace falta esta batería bueno pues me guardo esta batería aquí esta aquí esta también aquí y voy a dejar no sé si al final quitar la de la luz o simplemente quitar esta pero con esta podríamos defendernos de todo hay que estar rápidos eso sí que viene por aquí y te tienes que subir viene por aquí y te tienes que subir aquí lo mismo tendríamos que abrir la puerta y pulsar fácil fácil no va a ser así al principio puedes dejarte esta batería aquí y esta aquí pero luego te va a hacer falta ir utilizando esas baterías por eso creo que es mejor casi acostumbrarse que es lo que no entiendo porque he cargado todo y aún así me ha matado al agarrar esto ha sido muy raro vamos a empezar venga vamos a ir con la pistola escuchemos ya he cargado los cascos esto sabe por donde va ese es el auténtico katna ese no ese era falso este es real chicos entonces mano verde abro aquí lo asustamos este no puede ser katna no ese no porque no puede estar en todos los sitios y esto que voy voy abriéndolo no lo entiendo esa es la parte que no lo entiendo ya me pide batería extra se la ponemos viene de nuevo chicos asustado y ese era falso ¿no? falso no verdadero ¿qué hago tío? o sea ¿qué hago con esto? creo que no lo entiendo asustamos asustado ya tres veces vale esto es lo que antes ha pasado y luego ha dejado de pasar ¿qué pasa ahí? ¿qué hay que hacer ahí? no lo entiendo si a ver la comporta ¿y yo qué hago? cierro la comporta es que no sé vamos a probar chicos dos estrategias una cuando se abre lo de arriba intentar cerrarlo manualmente vale con el grab pack dos quitar la luz esas dos cosas vamos a intentar a ver que tal a ver que pasa empezamos pistola a ver quién es el real según cual sea el real ese no era reaccionamos no es real parece que es ese hay un montón de catnaps de catnaps el montón no ataca primera batería que nos pide vamos viene por aquí auténtico vale abrimos verde lo alejamos lo alejamos puedo estar a oscuras o qué como como estará el tema de estar a oscuras vale ahí viene el tema de arriba si hay que cerrar la tampilla tío joder hay que cerrar la tampilla en esos casos no hace falta el bus tampoco lo malo es esto esto va muy rápido vale vamos a fijarnos a ver por donde viene nos queda una batalla por poner y no sé por qué me mató antes desde la tampilla qué sentido tiene si aguanté bien no está viniendo antes pasó igual como que no me atacaba me atacaba he tardado muchísimo en darme cuenta joder Sabemos como funciona, eso sí, sin duda O sea, por ejemplo, si viniese por un lado Quito esto Y listo Por eso que estoy perdiendo tiempo Cuando hago toda la parafernalia Falso Verdadero O sea, aquí tengo sí o sí que hacer así Es que pasa, que quitaras un montón Yo creo que ya estaba hasta cerca Verdadero Voy a probar lo que os he dicho Es verdadero Entonces yo quito este Lo pongo aquí Esto es falso Claro, si habéis hecho malo de eso Que tarda un poco en recuperar La pieza ¿Veis? Se queda ahí Claro Ahí está Ya no llego Es muy arriesgado Muy arriesgado hacerlo así Quizá la última sí Se me está matando realmente Porque va muy rápido Última hora Uy, si le he dado Le digo la pistola Porque ha salido Falso Me voy a centrar En solo mirar Aquí y aquí creo yo Es la última Y antes he tenido la suerte De que no me ha atacado Pero no he agarrado la trampilla Entonces yo creo que por eso Me ha matado Creo Si no de verdad Que no tengo ni idea 25 segundos No voy ni a pararme A mirar si es verdad O no Es verdad Ya está, eh Sujeto Pero tío Ah, que había que lanzarle El rayo, tío No me lo puedo creer Se me mató por eso Guau Se lo lleva Se lo lleva El experimento 1006 A Kazma A Kazma Bueno, le da la mano, eh Más como para ayudarle Se ofrece A ir con él Uh Oh my god Oh my god Otra muerte increíble Lo hice todo bien antes Pero no le di a click derecho Y por eso me mató, tío Mi mano O sea, lo de agarrar eso No servía para nada Me he quedado sin mano Verde Si, me he quedado sin mano verde Y ahora que quiere El juego que haga Porque Kazma Acaba de desaparecer, ¿no? El experimento 1006 Se lo ha cargado ¿Puedo volver? Sí Pues ha sido una cuestión de De torpeza O sea, ya podía haberle vencido hace rato He estado intentando Intentando Ver cómo era Y en una de las primeras Me había salido bien Pero no le di a click derecho Bueno, bastante interesante La mecánica Vale, ahora sí Esta batería No sé si ha bugueado No tengo la otra Puesta Pulsamos Reiniciar Música Mítica De Poppy Playtime Esto va a traspasar El humo rojo A la parte izquierda Sí Del todo ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo Poppy? No, Poppy no Oli Humo rojo Ya no se ve el humo rojo Lo hemos traspasado A la zona izquierda Fijaos Está aquí Y esto se ha iluminado Poppy ¿Dónde estás? Justo como lo predije Cutnap murió El humo rojo Cambió rumbo Vale ¿Qué sabe esto? Poppy, ¿dónde estás? ¿Cómo que la verdad? ¿Qué pasa? ¿Eres mala? ¿Qué pasa? ¿Eres mala? Sí Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría Vale Va a ponerme un VHS La hora de la alegría Este es Huggy En la zona del capítulo 1 Y hay gente Oh my god Así fue como comenzó El incidente Es Mommy Mommy Los Nets Todos atacaron A los trabajadores Este ¿Quién es? ¿Catnap? No termino de ver ¿Quién es este? Las profesoras ¿Qué? Sí Ese fue el VHS Que vimos En el tren Todos atacaron Box y Boo Que por cierto No lo hemos visto Pero sí También aparecía ahí Y Katnap Ese es el último La pila de cadáveres Que hay en la fábrica ¿Y dónde están Esos cadáveres? Todo estaba lleno De trabajadores muertos Pero ya no están Poppy ¿Dónde están? Poppy Poppy Recuerdo haber escuchado Cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Termino Se llevaron Los cadáveres A un lugar Donde no serían Encontrados Uuuu Están escondidos Deboraron los cuerpos Para poder vivir ¡Ay, ay! ¿Qué sí? ¿Qué sí? El prototipo debe morir Por esto Por todo Vale El prototipo debe morir Por esto Y por todo Dice Vale Aquí sí Ha venido Poppy también Parece que continuamos A una zona más baja Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos al nervioso Vale Segundo ¿Qué quiere que me meta ahí? ¡Eh! Pero yo no estoy ¿Me estás esperando? ¿Qué sí? Ah, tiene que darle a la palanca Si no nos podemos ir No me dejo nada aquí ¿No? El gas rojo Está en estas tuberías Y tenemos que ir Con Poppy Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto no es No ¿Qué está pasando? ¡No! Estamos yendo Solo espera Se cierra Se cierra Se cierra la compuerta ¿Se está peleando? ¡Sí! El sonido El sonido Me ha recordado Hoogie Woogie ¿Eh? ¿O ha sido el experimento 1006? ¿Qué ha pasado? ¿Era Kissy quien se estaba peleando Con el experimento 1006? Fin del capítulo 3 De Poppy Playtime Chicos Y aquí tenemos Los creadores Guau, guau, guau O sea que el final Nos deja con Poppy Solos Algo Le ha pasado aquí Sí Ostras ¿Será que se ve algo? Con los trucos ¿Vemos que pase algo? No creo No sea solo un sonido Pero bueno Pues entonces lo sabremos Guau Menudo maratón Chicos De un gran juego Sin duda De momento Creo que es el juego De terror del año Me ha encantado Todos los personajes Han estado increíbles Me esperaba ver A Hoogie Porque en el trailer Salía Hoogie De otra manera Y yo no lo he visto En mi partida No sé si me he dejado algo Solamente lo vi En el Saliendo de la televisión Como una visión De alguna manera Pero no No lo que salió En el trailer Eso me hace pensar Que me he dejado algo No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Poppy parece Más buena De lo que Se creía Mommy se ha dormido ¿Eh? Mommy le ha dado algo Se ha quedado Al ver ese video Y no sé En fin Muchas cosas Muchas cosas Chicos Mucha historia nueva Cada vez más cerca Del experimento 1006 Quien va Creando Esa amalgama De juguetes Quedándose ahora Con Catnap También Aparte de con Mommy Con Hoogie Entonces Hoogie Si está muerto Ostras Sería un bajón Quizás si murió Y esa sala Que encontramos En el capítulo 2 Que daba a entender Que seguía vivo Ah Estoy Estoy dándole Vueltas y vueltas Bueno Si os ha gustado Chicos Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Por supuesto Mañana Si todo va bien Tenemos Canción De Del capítulo 3 De Poppy Playtime Dice Aquellos que esperábamos Precientemente Gracias por seguir Apoyándonos Y por todo lo que hacen Y dicen Para respaldar Esta franquicia Que nos importa tanto Vemos sus vídeos Sus especulaciones Sus conversaciones Y el amor Que nos brindan Sin importar Desde donde Nos lo envían Ustedes son Nuestra fuente Constante De fuerza y energía Permitiéndonos Perseverar Incluso en los momentos Por haber visto Por haber visto el juego Conmigo Viene canción Vienen Teorías Vienen Hackeos Para ver cosas secretas Así que Suscribiros Para más Y tocar ese botón De me gusta Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Viva y Gusta Ya ponte el cómodo Que hoy Hay terror Y diversión Animata Uner Eres tú Animata Uner De corazón Terror Y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas Las nubes Y dejar De citar El sol Que no Que no De citar De citar